La Caravana por la Paz ¿Se preocupa algo? No ¿La seguridad? No, espero que el Estado tenga la altura para demostrar que cumple con su vocación fundamental que es cuidar la seguridad de los ciudadanos Nosotros vamos como ciudadanos a caminar por nuestras calles, por nuestras carreteras como debemos caminar El Estado debe de garantizar Yo no tengo expectativas, tengo esperanzas La esperanza de hacer un cambio y salvar la democracia del país porque si no se hacen las transformaciones necesarias caminaremos por desgracia a un sitio sin retorno a un Estado militar o autoritario que sería el hundimiento de la vida democrática y del Estado Hay mucha esperanza, hay mucha alegría, hay mucha convicción Es un movimiento que quiere sumar y construir Esperamos que todo se resuelva muy bien Los factores de inseguridad son reales pero creemos que no pasará nada Hay ya una comunicación con las dependencias oficiales para garantizar la seguridad de la caravana Bueno, yo creo que es simplemente una etapa más de todo lo que habrá que hacer Ahora es rumbo a Juárez, pasando por Morelia por Zacatecas, por Coahuila, por Nuevo León Pero, bueno, falta Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca Sinaloa, Baja California Faltan muchos Van a estar en el sótano de la ciudad de México Enciendo un grito paralelo a nosotros Un grito que ya basta Estamos hasta la tarde En la caravana por la paz encabezada por activistas sociales defensores de derechos humanos y organizaciones civiles participan registradas más de 500 personas que viajan en 14 autobuses y más de 30 autos particulares por carretera La caravana por la paz recorrerá más de 3.000 kilómetros y atravesará 12 estados de la República Mexicana hasta llegar el día 9 a Ciudad Juárez Para el día 10 firmar un pacto ciudadano entre más de 250 organizaciones que pedirán a los tres niveles de gobierno y legisladores un cambio de estrategia en el combate al narcotráfico para evitar que aumente la violencia Los manifestantes demandan un freno a la violencia que ha dejado más de 40.000 muertos en México Este sábado minutos antes de las 9 de la mañana la caravana por la paz partió de Morelos El gobierno federal no ve y no oye Así de fácil Así es como lo veo Yo sí lo veo y yo sí lo oigo pero ellos no nos ven ni nos oyen Gracias por ver el video